A nadie le queda dudas de que Hollywood es la principal industria cinematográfica de Occidente. Muchas de las películas más emblemáticas surgieron de aquellas tierras californianas que hoy son sinónimo del entretenimiento. Pero antes de convertirse en la meca del cine, tuvo sus inicios y sus pioneros. Por eso hoy vamos a hablar del nacimiento de Hollywood. A comienzos del siglo XX, el cine se había establecido en cada parte del mundo, gracias a las innovaciones de los hermanos Lumière, Méliès y otros precursores. Y no nos olvidemos de Thomas Alva Edison. De hecho, él tendría una importancia preponderante en el surgimiento de Hollywood, aunque no de la manera que más nos esperamos. Además de su carrera como prolífico inventor, Edison era un empresario implacable. Luego de crear el kinetoscopio y tras el suceso cinematográfico de Lumière, inventó el vitascopio, pero no pudo competir con el exitoso dispositivo de los hermanos franceses. No obstante, Edison estaba decidido a controlar toda la actividad relacionada con el cine, especialmente en los Estados Unidos. Ya desde 1896, en aquel país de Norteamérica, empresarios de distintas áreas incursionaban en el cine como productores, formando los primeros estudios. Edison fundó Edison Co. Las otras dos compañías en sobresalir fueron Biograph, co-creada por William Dixon, un ayudante de Edison, y VitaGraph, ambas con base en Nueva York. Biograph, en particular, dio un paso al frente al producir las primeras películas netamente de género, y también las primeras en tener una duración de más de un rollo. También surgía el Star System, con lo cual cada compañía contaba con actores exclusivos a los que moldeaban para ser estrellas. A la par, las cintas dejaban de formar parte de entretenimientos de feria, y eran proyectadas en teatros especializados llamados Nickelodeons. Y sí, de ahí saca su nombre el famoso canal de nuestra infancia. Y estos fueron los precursores de las salas que hoy conocemos. Pero aquellas primeras épocas del cine carecían de reglas, lo que llevó a una serie de maniobras ilegales. Productores como Edison, Biograph y Vitagraph aprovechaban la situación para distribuir a su manera las producciones que llegaban de Europa. Por ejemplo, técnicos de Edison hicieron copias falsas de Viaje a la Luna de Méliès, de modo que el mago de Montreux nunca vio un centavo de las recaudaciones que hizo en Estados Unidos. Por su parte, los Lumière cortaron lazos con toda la cinematografía de aquella parte del mundo, porque ya estaban directamente hartos. Decidido a ir más allá, Edison acosaba a aquellos productores que usaran el kinetoscopio sin permiso. Fue un episodio que se conoció como la guerra de las patentes. Los abogados y los detectives de Edison se encargaban de confiscar cámaras y películas, y del allanamiento y la clausura de Nickelodeons y de estudios. Como consecuencia, muchos productores y técnicos quedaron en la ruina o debieron exiliarse. Biograph, más poderosa que la mayoría, debió pagar 500 mil dólares para poder trabajar en paz. La guerra de las patentes concluyó el 15 de diciembre de 1908 mediante un trust, es decir, una alianza entre empresas dedicadas a la misma actividad con el fin de monopolizar el rubro. Este trust se conoció como Motion Pictures Patterns Company. Edison lideraba la iniciativa, de la que formaba parte las compañías Biograph, Vitagraph, S&A y Calem. También incluía a los productores William Selig, Sigmund Lubin, al distribuidor George Klein y también a Charles Paté y a Méliès. Edison impulsó mano dura y normas estrictas, como el pago de impuestos por parte de productores asociados, una modalidad que solo tuvo alcance en América, ya que nunca se extendió hasta Europa. Lejos de conformarse con el trust, varios productores independientes eligieron no pagar impuestos, aunque eso les trajera problemas y comenzaran a ser perseguidos. Pero esos productores estaban acostumbrados a no rendirse. Eran inmigrantes judíos europeos de origen muy humilde, pero con muchas agallas. Para seguir trabajando, rodaban en almacenes vacíos y galpones con equipamiento extranjero. También trataron de defender sus derechos formando organizaciones como por ejemplo la Independent Motion Picture Distributing and Sales. Cuando la tensión entre Edison y los independientes se hizo extrema, algunos de esos productores emigraron a países como Cuba. Otros, los más perseverantes, decidieron alejarse de Nueva York, donde Edison tenía más influencia, con destino hacia la costa oeste de Estados Unidos. Allí dieron con una geografía hasta entonces poco conocida por ellos, Hollywood. Hollywood había sido fundada en 1857 como un suburbio de Los Ángeles, un territorio antes ocupado por los indios Cahuenga y Cherokee. Hollywood significaba bosque de acebos, y lleva este nombre gracias a la esposa de un granjero de Michigan, quien notaba la abundancia de esa especie de arbusto. Las posibilidades de explotar el terreno, las cálidas temperaturas, que eran diferentes a la de la costa oeste, y la cercanía con México por si debían huir del país, hacían de Hollywood el paraje ideal para los productores independientes. Entre esos productores había una interesante cantidad de pioneros. Carla Emle fundó Universal Pictures, Adolf Zucker contribuyó a levantar Paramount Pictures, Shmuel Gelbfisch, mejor conocido como Samuel Goldwyn, y Louis B. Mayer fueron los pilares para crear la Metro Goldwyn Mayer, famosa por sus siglas MGM. Los hermanos Harry, Albert, Sam y Jack Warner conformaron Warner Brothers. William Fox, luego de ser rebautizado William Fox, fue uno de los iniciadores de la 20th Century Fox. Cada uno de estos productores comenzaron a darle forma a una industria creciente, lejos del acecho de Edison, donde pudieran desarrollarse actores y técnicos. Por el lado de los actores se consolidó el star system. Algunos llegaban desde la costa este, y pronto se sumaron más talentos provenientes del teatro, entre los que podemos mencionar a John Barrymore. En cuanto a los directores, Hollywood resultó un auténtico caldo de cultivo. Fueron surgiendo gran cantidad de nombres, pero el que realmente hizo una diferencia, el verdadero revolucionario del cine en general, fue David Ward Griffith. Nacido en 1875, Griffith se crió en el sur de los Estados Unidos. Desde joven era un lector voraz y tenía intenciones de ser escritor. Luego se convirtió en actor de teatro para compañías ambulantes, hasta que en 1908 llegó al cine. Ese mismo año se puso detrás de cámara en The Adventures of Dolly, que fue el primero de más de 500 trabajos que hizo como director. Y con la práctica pudo desarrollar un talento que lo encumbró entre los primeros grandes del cine. Griffith trabajó activamente para Biograph, rodando cortos de uno o dos rollos, y también se desempeñó en Los Ángeles. De hecho, para 1910 hizo el primer film rodado en Hollywood, el corto In Old California. También, gracias a su experiencia como actor, supo descubrir nuevos talentos que nutrieron el star system hollywoodense. May Marsh, las hermanas Lillian y Dorothy Gish, el comediante Max Sennett, luego impulsor de las comedias del periodo mudo, y sobre todo Mary Pickford, la famosa novia de América. Lejos de conformarse, Griffith quería filmar películas más grandes, con más despliegue de producción, pero también más realistas, y además de mayor duración. Para Judith de Betulia, en 1914, se valió de cuatro rollos, siendo el primero en hacer un metraje tan largo en Estados Unidos. Las quejas de Biograph lo llevaron a alejarse de esa compañía y hacer su propio camino. La independencia le permitió a Griffith, entre otras cosas, elegir proyectos. Entonces, dio con la novela The Clansman, de Thomas Dickson. Se trataba de un material polémico. La historia contaba la guerra de secesión que enfrentó al norte y al sur de los Estados Unidos, pero desde el punto de vista del sur. Entre otras cosas, el texto glorificaba actitudes racistas, incluyendo la formación del Ku Klux Klan. Griffith sabía lo fuerte que era ese contenido, pero lo vio como una oportunidad de impactar al público. Se asoció con Dickson y con Harry Eitken, mandamás de la compañía Mutual. A su vez, el director adaptó la novela en parte para contar la lucha entre los dos clanes de bandos opuestos. De más está decir que The Clansman, luego rebautizada El nacimiento de una nación, es una película sumamente racista y polémica, incluso para la época en la que fue rodada. Pero su importancia en la historia del cine en general merece ser detallada, y no por nada hasta el día de hoy se la sigue mencionando en universidades del cine en todo el mundo. Para empezar, Griffith le imprimió al guión una estructura de la novela decimonónica, pero evitando ser literario y teatral, y también un mero fotógrafo. Lo suyo era crear una experiencia de puro cine. Griffith aplicó todas las técnicas que venía probando en sus trabajos previos. Aunque varios de esos elementos ya habían sido fundados por otros directores, él se encargó de pulirlos y ensamblarlos, de modo que terminó de consolidar el lenguaje cinematográfico. Usó diferentes tamaños de planos en función a la narrativa, abrió y cerró el iris de la cámara para la apertura y el cierre de las secuencias, combinó el uso de la luz natural y del artificial, impulsó los claroscuros y el fuera de foco para fines dramáticos, utilizó flashbacks y, bueno, prácticamente todo. Aunque uno de sus puntos fuertes residía en el montaje paralelo. Si bien Edwin S. Porter ya había comenzado a experimentar con este recurso, Griffith lo llevó a otro nivel, que le permitía mostrar a un personaje en peligro y a los que se acercan para rescatarlo, generando tensión y adrenalina, un recurso hoy característico de todas las películas de acción, suspenso y aventura. Otro punto fuerte en El nacimiento de una nación era la dirección de los actores. Griffith quería alejarse del estilo impostado que los intérpretes traían del teatro y que solían verse en otros films. Así consiguió actuaciones naturalistas, marcando una diferencia enorme entre todo lo que se venía haciendo antes. El nacimiento de una nación también fue la primera película con una duración de casi tres horas y en contar con un presupuesto abultado, 110 mil dólares, demasiado dinero para aquella época. Al principio, los socios de Griffith estaban alarmados de la desproporción de los gastos, pero los temores desaparecieron con el estreno en febrero de 1915. Se calcula que la primera superproducción de Hollywood recaudó 20 millones de dólares. La revolución que trajo el nacimiento de una nación no se limitó a la pantalla. Hasta entonces, los medios gráficos dedicados al cine tenían un enfoque informativo, pero desde aquella película, los periodistas empezaron a escribir sus propios pareceres y teorías con textos tanto a favor como en contra. Había nacido la crítica del cine. Además, la polémica ideología de la premisa dio pie a debates entre los espectadores. La gente, y sobre todo la audiencia de color, no disimuló su disconformidad por ser retratados como enemigos. La Asociación Nacional para el Progreso de Gente de Color solicitó en vano la suspensión de todas las proyecciones. Envalentonado por el suceso del nacimiento de una nación, Griffith subió la apuesta con un proyecto aún más ambicioso, Intolerancia. Mediante cuatro segmentos ambientados en distintos lugares y periodos históricos, el director exploraba la intolerancia y sus consecuencias. Pero esta vez, el rigor cinematográfico, los decorados monumentales, los miles de extra y las tres horas y cuarenta minutos de duración estuvieron lejos de dar réditos. La película recibió malas críticas y fracasó en la taquilla. A pesar del decepcionante resultado de Intolerancia, Griffith siguió filmando y en 1919 se juntó con Charles Chaplin, Mary Pickford y Douglas Fairbanks para fundar United Artists. Pero su carrera después de Intolerancia, jamás volvió a ser la misma. Le costó adaptarse a los cambios tecnológicos y pronto se quedó atrás dando paso a los nuevos grandes talentos de Hollywood. Justamente, uno de estos nuevos grandes talentos era un discípulo de Griffith, Erich von Schroheim. Nacido en Austria, Erich Oswald, ese era su nombre verdadero, comenzó en el mundo del cine como actor. Trabajar con Griffith lo inspiró a ponerse detrás de cámara y a dirigir films a gran escala, pero con una búsqueda de realismo. Blind Husbands de 1919 fue su ópera prima y alcanzó la cumbre con proyectos como avaricia. Pese a sus constantes problemas con los ejecutivos de los estudios que pretendían ejercer control creativo sobre sus películas, Von Schroheim alcanzó el monte olimpo de los grandes directores. Otro de los cineastas más influyentes de aquel primer Hollywood fue Thomas H. Innes, hijo de una familia de artistas, fue conocido por su rigurosidad a la hora de cuidar cada detalle. Se destacó en el género western, al que catapultó a su nivel definitivo. Gracias a Innes, las películas del oeste alcanzaron la épica que suele caracterizarlas. Por su parte, las costosas epopeyas iniciadas por Griffith tuvieron su continuación en Cecil B. De Mille. Producciones como Los Diez Mandamientos de 1923 lo convirtieron en paradigma de espectáculo y hasta le valió el rótulo de especialista en el cine bíblico. Este subgénero luego tuvo exponentes como Rey de Reyes, La Biblia y hasta otra versión de Los Diez Mandamientos estrenada en 1956 y también dirigida por De Mille. A través de la incansable tarea de los productores, directores, actores y otros trabajadores de la industria, Hollywood evolucionó con rapidez. En 1927 se estrenó El Cantor de Jazz, considerada la primera película sonora de la historia del cine. Sin embargo, la sincronización de imagen y sonido venía siendo probada desde 1923 en los cortos del inventor Lee De Forest. El cantor de jazz conserva su estatus bajo el rótulo de primer largometraje comercial con sonido sincronizado. También en la década del 20 hubo otras innovaciones decisivas. En 1927 se fundó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y dos años más tarde nació un evento cinematográfico que se extiende hasta el día de hoy, la entrega de los premios de la Academia, los Oscars. El 16 de mayo de 1929 se realizó la primera edición que reconoció lo más destacado de 1927 y 1928. Lejos de la elegancia y la fastuosidad de las recientes ediciones, aquella ceremonia fue un almuerzo privado en el Hotel Hollywood Roosevelt. Cualquier persona podía asistir pagando un boleto de tan solo 5 dólares. Y así fue como Hollywood, nacido como un refugio para productores que querían evadir impuestos, se convirtió en el centro de la industria del cine a nivel mundial. Un ámbito en que la creatividad y los negocios podían ir de la mano, permitiendo el desarrollo de buena cantidad de talentos. Griffiths se erigió como el visionario que diseñó un modelo a seguir para toda la narración cinematográfica clásica. Su estilo se aprecia en films de todas las épocas y su legado se mantuvo firme a través de directores como Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Brian De Palma, J.J. Abrams y Christopher Nolan, entre muchos otros. Nolan parece ser un devoto del montaje paralelo que tanto aprovechó Griffiths. Aparece, por ejemplo, en Batman, El Caballero de la Noche, donde se destaca la secuencia del rescate a Harry Dent. Por su parte, El Amanecer de Hollywood es retratado en un sinfín de libros, programas y películas. Nickelodeon, de Peter Bogdanovich, muestra a un abogado que se convierte en guionista y director, es perseguido por la gente de Edison y triunfa en las tierras californianas. Pero la meca del séptimo arte tiene mucha más historia y gran parte de ella la estaremos cubriendo en los próximos episodios. Estos videos están hechos gracias al apoyo de nuestra gente en Patreon. Si disfrutan de este material, por favor, consideren apoyarnos también en nuestra página de Patreon, donde van a poder encontrar más videos exclusivos todos los meses. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.